La tocan en dirección de López, viene Franco López, Franco López con la pelota, Franco López la perdió, señoras, señores, ha ganado Nacional, terminó el partido, Nacional, con gol de Bergesio a los 6 minutos del segundo tiempo, 1, 0, 0. Pero, importantísimo el partido que gana Nacional, importante, lo digo mirando las tablas, la tabla anual, Nacional vuelve a extender con Peñarol, extiende con Liverpool, y es muy importante por la tabla de clausura, Nacional se le acerca de vuelta a Liverpool, es importante porque jugó mal, porque otra vez vuelve a jugar mal un partido, regaló un tiempo jugando muy mal, mejoró en el segundo, y debe ya estar pensando en un monumento a Bergesio. Bergesio le dieron una pelota en el área, una sucia en todo el partido, increíblemente la transformó un gol, una jugada totalmente entreverada, Nacional gana el partido hoy por una chance de pelota quieta, en la que él tiene el enorme mérito de aprovechar una bola, o intentar controlar una pelota dentro del área chica, con poco espacio, y anotar el gol. Un triunfo que vale un montón, un equipo que tiene muchísimo para mejorar. Señores, jugando muy mal, Nacional resuelve, acá en el trócoli por 1 a 0, la pelota quieta de Gonzalo Bergesio le permitió, bueno, disimular todas las críticas que podía llegar a tener si no ganaba, y todas las carencias que mostró de funcionamiento, a pesar de la victoria. El fútbol, obviamente que es una etapa la de resultados y otra la del funcionamiento, la del resultado Nacional la saca, la del funcionamiento en el debe enorme. Desde el punto de vista de lo que el equipo muestra, seguramente los que miran más allá de la tabla hoy tienen que quedar enormemente preocupados con el rendimiento de Nacional. ¿Qué le pasó a Cerro? Elabora bien, juega bien, no la mete, no tiene contundencia, y se desinfló en los últimos 15, 20 minutos para aspectos físicos. Me llama la atención que el técnico moviera nada más que dos, tres jugadores, cuando de repente podía haber cambiado algo más, dijo algún jugador que terminó muy cansado. Un partido que termina con este 1 a 0, que para Nacional, reitero, es muy útil desde el punto de vista de la tabla anual, en el clausura, pero que le deja la problemática de un equipo que juega mal, pero que bueno, hoy sostuvo el 0, tampoco es que Rochette fue gran figura, porque Cerro, me parece que los goles que Rochette fue porque no le invocó al arco, porque Cerro tuvo, sí, la creación de alguna jugada, pero no el hecho de poner al arquero Nacional como figura en el partido de hoy. Es una victoria importante por, reiteramos, dónde queda el equipo ubicado, pero no por lo que sigue mostrando. Y ha ganado Nacional en el Trócoli, gana 1 a 0, gol de su capitán y goleador, Gonzalo Vergesio, saca diferencia en la tabla anual y se pone en la pelea por el campeonato clausura. Ahora, ese es el resumen de lo que ha pasado, el resumen es el resultado y cómo queda el equipo en la ubicación. Yendo un poquito más profundo en los conceptos, era más para empate que para que lo ganara Nacional, jugó mejor Cerro en el primer tiempo, creo que en el segundo Nacional un poquito mejor parado y con algunas situaciones que también tuvo como para concretar. De hecho, en algún momento Nacional estuvo cerca del segundo, por parte de Ocampo, en alguna contra donde, bueno, tuvo ahí la posibilidad, con un gran rebate de una jugada individual, poder concretar el 2 a 0 en el partido. Pero, a ver, la imagen de Nacional no es buena desde el juego de este equipo, pero sí es buena desde la tabla. Y también uno puede tener el concepto, si Nacional jugando tan flojito como juega, le cuesta a todo lo demás ganarle, porque, de alguna manera, por algo se sostiene. Entonces, hay seguramente una parte del libreto que Nacional hace bien, la de mantener el 0 en su arco. No digo que defienda notable porque les llegan, entonces ahí hay algo que también al equipo lo superan, sobre todo por las bandas, le han llegado hoy en el primer tiempo. Pero me parece que ahí en el rubro de los centrales taparon varias pelotas hoy, que de repente no se pudieron concretar, algunos rebotes y sacaron a Orihuela y Corujo algunas situaciones. Creo que hoy no fue una jornada donde Rochette haya tenido que aparecer, con 4 o 5 atajadas. Fue seguro el arquero de Nacional, descolgando centros y apareciendo en alguna ocasión, pero no tuvo atajadas formidables hoy el golero tricolor. Entonces, hay una parte del libreto que para Nacional es buena. El hecho de su defensa, el hecho de mantener el 0 en su arco, y bueno, el manejar también los tiempos muchas veces del partido. Y aún cuando es superado, no perder la línea porque el equipo no se desespera, no tiene vergüenza muchas veces de meterse atrás, no tiene vergüenza su técnico en hacer cambios que seguramente para la tribuna y para todos nosotros son ultra defensivos, como ese cambio de repente de la borda por Ocampo, ¿no? Que por más que haga un movimiento y tira 3 arriba, no deja de meter un zaguero por el mejor atacante que tenía en ese momento en la cancha. Y jugando contra un equipo que se va a la B, entonces, hay algunas situaciones que también tienen lectura. Al Nacional no le sobra mucho, es utilitario y saca provecho de las individualidades. Su máxima individualidad es su goleador, 20 goles en el año. Vergesio, le das una, capitaliza. Un córner, rebote, lo pierden, obviamente los rivales lo pierden, y él aprovecha para definir. Entonces, dentro del debe, que podemos tener una lista larga en el debe de Nacional, podemos también en el haber de este equipo, es ganar sin jugar bien, es ganar sin convencer, es mantener el cero, es tener figuras que te sacan de la carencia del funcionamiento, y eso se vio hoy, esa figura hoy de Vergesio, esa figura hoy puede ser Ocampo en alguna jugada donde él mismo provoca situaciones. En el debe, y el ser mucho más protagonista, en el debe, un equipo con los jugadores que tiene Nacional, porque, a ver, yo entiendo que Nacional perdió potencial, pero, a ver, tiene jugadores como para rendir mucho más de lo que juega. Acá hay un tema, yo no sé si de cansancio, de desgaste, de que no le entienden la idea al técnico, de que perdieron la confianza, de que a medida que también vas cerrando el campeonato, te apretás un poquito más en poder jugar un poco mejor, ahí puede haber muchos elementos. Pero el equipo no está pegando un salto de calidad, y eso está claro. Pero que tiene jugadores en el medio, y en ataque, como para funcionar mucho mejor de lo que lo hace, tampoco tengo ninguna duda. Hoy el medio no jugó bien, muy mal partido Rafael García, pero tampoco estuvieron claros ni Emiliano Martínez, ni Carvallo. O sea, un sector que para Nacional siempre era potente, hoy fue liviano. ¿Dónde Nacional se rescata? En la seguridad de Orihuela. Yo creo que también en el hecho de, bueno, tener jugadores que cuando tienen la pelota complican, o campo. A ver, el goleador le dieron una sola, la metió adentro, ya está, cumplió con su tarea. Y después a mí Pablo García en el segundo tiempo, me parece que ayudó a tenerla, no a provocar jugadas, pero sí a tenerla, en algún momento atacó, le hicieron alguna falta. ¿Que el técnico podía haber sido un poquito más ambicioso, potenciando jugadores del banco? Sí, pero me parece que no. Sí, pero no tiene la idea. Sí, pero a esta altura quiere ir a la segurola. Y él, lo seguro de poner siempre, en algún momento atrasante, lo seguro era reforzar con la borda atrás y tirar a tres adelante, aun que el cambio era Ocampo saliendo y metiendo a la borda, lo seguro era meter atrasante por Rafa García, y a Vecino, para si tenía que defender atrás, defender en una pelota aérea. No hay momentos ahora para Monseglio, para Ramírez, menos para Cartagena. Me parece que el técnico no va a hacer esas pruebas en este tipo de partidos y en esta etapa. Y menos con un partido 1 a 0. Menos 1 a 0. Nacional gana, queda notable en las tablas, pero luce poco. Luce poco. Es un equipo que no luce directamente. Pero si Nacional no luce, ¿qué dejamos para el resto? ¿Qué dijo para Cerro? ¿Qué? Lo dominó, lo controló, tiene un equipo joven, pibe de 21 años, juegan bien, Tancredi, Mario García, me gustó este pibe Nandín, pero cuando dominó no la metió adentro. Tuvo situaciones, Nandín erró un par de goles hoy claros, en el primer tiempo uno, y un cabezazo solo en el segundo tiempo. Entonces, cuando Cerro domina, controla al rival, y no es efectivo a la larga, eso se paga caro. Y después, en el segundo tiempo, le faltó piernas, y le faltó también un poquito al técnico de buscar otro tipo de variantes como para tratar de ir a pelear el partido con otras armas. Por lo tanto, para Cerro, el dolor de, sin ser menos futbolísticamente que en el rival, pierde. Pierde porque hay algo en el fútbol que es la eficacia, la contundencia, y es meter nada adentro que viene también de la mano de la jerarquía. Y eso le faltó a Cerro en este partido. Futbolísticamente, en el trámite, en las ideas de juego, en la circulación, en el funcionamiento, Cerro no fue menos que Nacional. El problema de Cerro está en la contundencia. Por eso, lo del inicio. ¿Podemos quejarnos de cómo juega Nacional? Sí, pero la tabla indica que mira mucho desde arriba. Lo concreto, que si Nacional tiene esas carencias, ¿qué dejamos para los demás? Que muchas veces lo dominan, y no terminan de hundirlo en los resultados. Victoria a Tricolor en un partido que por momentos fue tedioso, pero fundamentalmente para Nacional es importante, producto que ayer no había ganado Peñarol, había empatado Liverpool, y esto le permite estar arriba en la tabla de posiciones. Como creo que la importancia de este partido que acaba de ganar Nacional se mide con las dos tablas, la de clausura y la anual, se las voy a preguntar a Andrés Cansellara, más que nada en los primeros puestos, para ver también cómo Nacional, que volvió a ganar jugando mal, yo creo que también lo digo en una campaña larga de un equipo, es lógico que va a tener partidos malos, aunque sea campeón del acumulado que es la tabla anual, va a tener partidos malos, va a tener partidos muy buenos, y va a tener partidos regulares. El tema es saber ganar en cualquiera de esos tres tipos de encuentros, y Nacional jugando mal está ganando y se está acostumbrando a eso. Este partido es fundamental porque aparte, digo, la victoria es fundamental porque aparte es el impacto a los rivales que Nacional tiene en este campeonato. Hoy Nacional gana jugando muy mal el primer tiempo, pero muy mal, pateando una vez, en realidad la pelota no fue al arco, pasó cerca, una de Emiliano Martínez, mejora en el segundo, tiempo, después de haber anotado un gol en una pelota sucia que le llega a Gonzalo Borgesio en el área chica, él la controla y define todo en el área chica, después empieza a jugar un poco más pero termina retrocediendo, defendiendo muy cerca del área, permitiendo tiros de esquina, centros laterales, o sea, un montón de errores. pero estos tres puntos con un partido, el de mañana, el de Montevideo City Torque por la noche, que es rival en este momento en la tabla del clausura, pero con dos equipos que están en esos primeros cuatro puestos que ya jugaron ayer, Peñarol y Liverpool, este resultado también impacta en la tabla anual. André Cansellara, la tabla del clausura, los puestos de arriba para valorar este partido que Nacional gana jugando mal. En el clausura, Liverpool 22 es el líder, Nacional 20 de la escolta, 18 para Torque con un partido menos, 17 para Peñarol, 15 para River. En la anual, Nacional 63 le saca 10 a Torque, Peñarol y Liverpool, todos con 53 unidades, Torque con un partido menos, el que juega en la jornada de mañana, 47 para Wonders, lo principal del anual. Bien, quedan 15 puntos por jugar, para Torque quedan 18, si Torque gana se queda 7, si Torque pierde se queda 10, si mañana Torque llega a perder con Cerro Largo en el partido que se va a jugar de noche en el Charrúa, la anual está totalmente liquidada porque van a quedar 15 con una ventaja de 10, sería una ventaja enorme, totalmente indescontable. El clausura, Nacional todavía no puede decir que depende de sí mismo porque necesita ver qué pasa con Torque. si Torque mañana, me dijiste que tiene 18 Torque, Andrés, Correcto, 18. Bien, si Torque mañana no gana, Nacional pasa a depender de sí mismo para ser campeón de clausura porque juega más adelante con Liverpool. Este es el razonamiento que para mí debe ser el inicial por la importancia de los tres puntos. me gusta analizar un poco más del resultado, lo hacemos habitualmente con Federico esto, entiendo que mucha gente se molesta cuando Nacional gana y hablamos de merecimiento, pero cuando Nacional no gana y hablamos de merecimiento, ahí les encanta, pero digo algo que es real, jugando de esta manera, defendiendo como Nacional defendió en el primer tiempo porque Nacional no digo, cuando digo defendiendo no digo solamente los defensores, digo los del medio también que no marcaban casi a nadie, que lo desbordaban por todos lados. ¿Se puede mantener el cero como Nacional lo mantuvo hoy en otros partidos frente a otro tipo de rivales con algunos jugadores tal vez de mayor calidad? Cerro tiene un muy interesante planteo, un estilo bastante ofensivo que hay que valorarlo, capaz que se da este sistema ofensivo, este estilo ofensivo porque Cerro ya hizo como que asumió la situación de estar descendido y eso lo liberó al equipo, ¿no? Pero ¿se puede ganar partidos contra otro tipo de rival jugando tan mal? A mí me sigue generando dudas, está bien, últimamente Nacional nos está demostrando que a pesar de jugar mal gana partidos, le pasó con Progreso y hoy le pasa con Cerro. Mi primera discrepancia hoy con el once que eligió Jordano es cambiar el sistema otra vez, pasar a jugar con tres volantes, una cosa es Nacional con una trilogía de mediocampistas, con Neves, cuando Neves jugaba bien y andaba bien Carballo y Emiliano Martínez y otra cosa es no tener ninguna versión de Neves porque está lesionado y poner a Rafa García de 5 moviendo al jugador más importante que Nacional hoy en día tiene que es Emiliano Martínez sacándolo del eje central llevándolo a una banda donde no juega nada cómodo, no juega pegado contra la raya sino que juega como un volante interno un poco más abierto. La verdad que no lo termino de entender debe haber un montón de entrenamiento que debe dar la razón a Jordano me guío solamente por lo que veo en la cancha y hoy Rafa García jugó mal marcó muy poco no ganó ni siquiera pelotas divididas y Emiliano Martínez no fue el mismo jugador que es cuando jugaba de 5 cuando lo ponían de 5 no lo entiendo realmente y aparte tampoco entiendo que en un partido que en el que aparte enfrente había un rival que los números son muy malos en el año más allá que hay un cambio de entrenador un cambio de estilo y todo me parece que Nacional podía haber asumido algún riesgo ya de arranque jugando con 3 volantes ofensivos detrás de su número 9 en el primer tiempo Cerro jugó más mereció haber anotado un gol la verdad que hubo una primera parte interesantísima de Cerro después ya en el complemento Nacional encuentra un gol y yo decía le tienen que hacer un monumento a Bergesio porque no le dan una buena no le dan una pelota limpia no le dan o no le dieron una sola chance en el primer tiempo de tener al arco enfrente poder controlar la pelota y tener al enfrente le dieron una sucia enredada que venía viboreando que había que controlarla de alguna manera poniendo más que el pie el cuerpo para poder detenerla y el tipo hizo todo eso dentro del área chica y le gana y le define rápido a un arquero que aparte es un muy buen arquero y es un arquero atlético como Rodrigo Formento todo eso lo hizo Bergesio y eso termina significando que Nacional gane este partido y todo lo que recién Andrés Cansellar acaba de decir la valoración del triunfo que se da con las tablas eso es Bergesio que tuvo una racha que la padeció y ahora tiene una racha que la goza Nacional si no hubiera estado esta racha Bergesio no sabemos si Nacional hubiera acumulado los puntos que acumuló esta es la realidad Bergesio el equipo no lo involucra en la mayoría de los minutos del partido no le da nada de juego sin embargo le dan una pelota fea enredada la limpia la lustra y la hace chocar contra la red hoy Nacional ganó por el gol que hizo Bergesio y después se limitó la verdad que creció en un momento de confianza con la pelota estaba como con el final y viene también un capítulo ya repetido hoy le salió bien retroceder que es creo que es algo que a los hinchas no les debe gustar me lo imagino me estoy equivocando ver a Nacional retrocediendo defendiendo casi sobre a la línea de los mediocampistas casi sobre la media luna del área hoy no le trajo consigo un gol en contra lo bombardearon a centro Nacional dio varios tiros de esquina en esos últimos 15 minutos y bueno un tema de puntería que a la larga no le permitió a Cerro poder encontrar ni siquiera un tiro a largo está cierto tampoco que Cerro tuvo chances en el complemento después de haber recibido el gol gana tal vez un equipo gasolero es un equipo que el brillar no lo tiene como objetivo o por lo menos no lo logra seguramente es un equipo que lo puedo definir como a veces mezquino los planteamientos son mezquinos pero está metiendo los partidos que en un campeonato irregular los demás no meten no todos los que están arriba ganan jugando mal Nacional gana jugando mal y hoy le permite disfrutar del fin de semana como viene y disfrutar también de que el anual está a punto ya de de abrocharla si esta historia sigue igual Nacional en dos fechas debería estar ya con el anual ganada y sería la verdad una de las distancias más grandes de los últimos tiempos un equipo gane con tanta antelación la tabla anual y esto es un mérito esto no acá no a un campeón no se lo va a discutir después sí podemos hablar del juego si es más vistoso menos vistoso si tiene más figuras o se quedó solamente porque el juego colectivo lo salvó hay un montón de detalles pero si Nacional gana la tabla anual como pinta para ganarla hay que hablar de que durante todo el año fue el mejor equipo después tiene diferentes métodos para buscar el gol tiene menos calidad de lo que tenía en los otros campeonatos que es totalmente real Nacional se desmembró después de ese hecho de indisciplina y bueno los dirigentes asumieron un riego y el equipo en número le está dando la razón al cuerpo directriz veremos si esta historia termina con Nacional ganando el campeonato de clausura porque ahora está en carrera estaba a cinco puntos quedó a dos y en una fecha va a recibir a Liverpool en el gran parque central y aparte tampoco sabe contra qué Liverpool va a jugar en ese momento si va a jugar con un equipo que siga avanzando en copa o si va a jugar contra un equipo que ya quedó fuera de la Libertadores lo de Cerro creo que es una muy buena propuesta también entiendo que tal vez sea de esta manera y se proponga de esta manera el juego porque no está esa obligación de que hay que ganar como de lugar o hay que sacar un punto para estar tranquilo con el descenso me parece como que es un equipo que ya asumió el descenso se liberó y juega promoviendo juveniles que tiene mucho más mucho más juveniles de lo que antes se veía no sé si es el cuerpo técnico o el hecho mismo de asumir el descenso le está permitiendo a Cerro darle minutos a jugadores jóvenes que empiezan a demostrar por lo menos buenos fundamentos y buenos rendimientos después hay que ver si en el campeonato que se le viene un campeonato en el que se juega diferente pueden lograr también mostrar los chipazos que mostraron por ejemplo en el partido del día de hoy el mejor jugador para mí estuvo en Nacional y fue Brian Ocampo Nacional no tener juego colectivo ofensivo depende de un futbolista que a veces enchufa como hoy y tiene arranques como el que tuvo en una jugada en la que Formento le saca una bola de gol el arbitraje en tiempo donde analizamos muchos a los árbitros porque han tenido incidencia el arbitraje no tuvo ni un solo error dirigió muy bien Daniel Rodríguez que creo que como cualquier persona ve las las presiones las debe sentir más o menos pero las ve ve que se ejercen a veces contra colegas suyos y hoy dirigió con calma nunca el partido se le fue de las manos cerramos del Trócoli tras este 1 a 0 de Nacional contra Cerro